El Gaitero Desde las 5 de la mañana que nos ha levantado el Gaitero. Pero bueno, bien, bien. Esto arranca como siempre. Cuatro y media ya estaba ya on fire. Está más nervioso que un niño pequeño en el día de Reyes. Mucho, mucho. Pero bueno, vamos a la salida que ha llovido un poquito. Yo creo que estará guapo, estará guapo a la campa. ¡Vámonos! ¡Venga! Primera etapa acabada. 11 kilómetros. El jefe los primeros 60 y yo acompañando. Following. El balance muy positivo. Casi te voy a sacar una cuerda para que me lleve, pero bueno. Super positivo. Hemos ganado la etapa, así que un día más de líderes. Continuamos.